Encantada de la vida La ranita siempre va Va cantando y va cantando Que muy pronto lloverá Y le dice a su sapito Vente vamos a gozar Un pasito muy bonito Que a todos nos gustará Vámonos a refrescar A darnos un chapuzón La ranita y el sapito Se bañan de puro amor Vámonos a refrescar A darnos un chapuzón Entre brinquito y brinquito Que bonito es el amor Así compadrito La ranita y el sapito Nunca dejan de gozar Se juntan con la familia Y se ponen a cantar Y le dice la ranita Vente vamos a gozar Que bonito Que bonito Que bonito Que no deje de llover Vámonos a refrescar A darnos un chapuzón La ranita y el sapito Se bañan de puro amor Vámonos a refrescar Vámonos a refrescar A darnos un chapuzón Entre brinquito y brinquito Que bonito es el amor Ay Jajaja Jajaja Gracias.